Música Bueno, la verdad que llego muy motivado, con ganas de aportarle mucho al equipo, de aportarle lo más que puedo Ya tengo conocimiento de los trabajos que viene realizando el profe Juan, bueno, trabajé con el hijo del profe Mesa en Perú Así que los trabajos son muy similares y bueno, creo que me puedo acoplar rápido, ¿no? Y bueno, en estos meses nada, esperamos trabajar en equipo para hacer las cosas bien y sacar al equipo de la posición en que están hoy Bueno, como lo hemos hablado dentro del grupo, de tratar de clasificar una liguilla y por qué no pensar en un campeonato Sí, yo diría que sí, creo que físicamente he jugado en altura y bueno, aquí no es la excepción Así que por ese lado estoy bastante tranquilo Y bueno, ya si el profe lo decide ponerme o no, yo estoy con toda la disposición de empezar o lo que decía el profe Bueno, yo no lo veo tanto así, ha llegado mucho jugador con buen nombre, de buenas características Nosotros no venimos a salvar un equipo, nosotros venimos a pelear, entrar en una liguilla y como te digo Hoy en casi todas las charlas que hacemos es pelear el título, nada más Mentalizarnos para cosas más grandes que es clasificar una liguilla como te digo y después poder pelear algo más Los niveles es mucho más exigentes, los jugadores son mucho más profesionales, el compromiso es mucho mayor, ¿no? Pero nada, para mí es un lindo reto que voy a asumir con toda la responsabilidad posible Bueno, sé que en sus últimas temporadas no han estado muy bien Bueno, en este caso que están peleando el descenso, ¿no? Pero todos los jugadores venimos con la mentalidad de hacer que el pueblo coja otro nombre, ¿no? Y pelee cosas más importantes El actual campeón, ¿no? Es uno de los equipos más referentes del fútbol aquí de América, ¿no? Y bueno, que es un referente, ¿no? Sí, yo diría que sí, con todo el trabajo que estamos haciendo, estoy seguro de que podemos hacer un buen partido y llevarnos al resultado ¡Gracias!